Se viene la cuarta fecha del Zonal Los Troncos, será este fin de semana, será el regreso también al circuito de los toboganes en esperanza para las categorías agrupadas dentro de este certamen regional santofesino que agrupa a varios pilotos de la ciudad de Arroyito. Cumplidas tres fechas de la categoría zonal Los Troncos, la última que se había corrido en San Jerónimo Norte, había sido la tercera como decíamos, significó un nuevo triunfo para Darío Reinaudi. También tuvo un buen andar el piloto de nuestra ciudad, Pablo Ferace, que terminó sexto, siempre hablando de la categoría promocional. Este fin de semana, durante el sábado, pero sobre todo con epicentro y con la mayor actividad el día domingo, el Zonal Los Troncos volverá a girar en los toboganes en el circuito de esperanza, siempre en la provincia de Santa Fe. Darío Reinaudi, que ganó en la tercera fecha, además es el campeón vigente, lidera el campeonato en la categoría promocional y esto, decía, tras ganar en la tercera fecha. En la final de la carrera pasada se vio que había mejorado y bueno, salimos a correr la serie nosotros, salí a girar lo más rápido que se podía, a fondo, no levanté nunca en la serie, quería ver mi ritmo, el ritmo era bueno. No estaba el circuito como estaba ahora en la final, que en la final me sorprendió que no podía acelerar bien cuando yo quería. Tenía que esperar un poquito y acelerarlo, por eso los chicos por ahí me cabecean de un lado del otro, pero a ver, sabía que al final de la recta era imposible que me pasara, a no ser que yo salga muy mal de abajo, acá en la chicana. Yo quería ir un poquito más rápido, pero no me lo permitía porque no podía traccionar donde yo quería traccionar, nada más, pero salió muy linda carrera, lo felicito a Fede y al Pablo, que estuvieron ahí atrás mío, pero muy linda carrera, muy linda carrera. Pero esto es largo, recién empieza, hay que seguir de la forma que estamos, que creo que vamos por muy buen camino. ¡Gracias!